Pura pasión la tengo como ninguna Toda esa gente que alienta a la tribuna De este bragador casamos un nuevo cambio Familia unida remándole a la vida Cumpliendo un sueño, cumpliendo una locura Bandera negra está en nuestro corazón La promesa de bragador Enciende el motor Vamos, Kevin, con garra y sudor La bandera de llegada Se quita el ganador Vamos, Kevin, por eso ser campeón De campeones De campeones Pura pasión la tengo como ninguna Toda esa gente que alienta a la tribuna De este bragador casamos un nuevo cambio El sentimiento difícil de explicarlo El braga apoya para poder lograrlo Bandera negra está en nuestro corazón La promesa de bragador La promesa de bragador Enciende el motor Vamos, Kevin, por eso ser campeón De campeones De campeones De campeones Porque hicimos mucho esfuerzo con toda la familia Hemos pasado por momentos muy difíciles Que lo cerramos nosotros cuatro Y la novia mi hermano La promesa de braga La promesa de braga 중 De campeones De campeones なるほど